Estamos solamente hablando de sentido común, amigos. Así es como la gobernadora de Nueva York explica la necesidad de que personal médico y de ancianatos se inmunice, una medida que en este estado se ha hecho obligatoria y que al cierre de la jornada de este lunes exige haberse aplicado al menos una dosis de la vacuna. He dejado en claro durante mis cuatro semanas en el cargo que no iba a cambiar mi posición porque estoy a cargo de proteger la salud de todos los neoyorquinos. La medida que se ha hecho pública aún no parece difundida plenamente entre el personal al que afectaría, cuenta la enfermera Mariam Javsky. Yo estoy vacunada y no sabía que hoy era un plazo para los no vacunados. Imagino que están sintiendo el miedo de perder su posición, su estabilidad y asumo que quienes están convencidos de no recibir la vacuna están haciendo planes para encontrar otras formas de generar ingresos. Una preocupación generalizada ha sido expuesta a las autoridades frente al riesgo de la escasez de personal médico. Pero asegura el alcalde de la Gran Manzana que la situación está controlada. ¿Estoy preocupado? Sí, pero ¿estoy viendo evidencia de una escasez existencial en los hospitales privados de la ciudad de Nueva York? No, no lo estoy viendo en este momento. Con seguridad creo que hay grandes desafíos en el resto del estado. Todavía se puede hacer algo, dice la gobernadora de Nueva York, que quien ha escuchado la preocupación pero destaca que el personal tiene hasta medianoche para ir a ponerse la vacuna. No está claro qué pasará este martes en los hospitales neoyorquinos. Laura Sepúlveda, Voz de América Nueva York.